Así es, venga por acá porque le cuento también a todos nuestros amigos televidentes que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias al nuevo Deja, cuidado superior que alarga la vida de tu ropa. Así que ya lo sabe, está Deja con nosotros y también a continuación nuestros titulares. Hoy en Noticias de la Mañana en nuestro segmento médico iniciamos nuestra campaña informativa relativa al cáncer de seno. Conoceremos cómo realizarnos correctamente un autoexamen de mamas porque la detección temprana de cualquier formación en tu busto puede salvar tu vida. El ozono no solo sirve para desinfectar el ambiente de nuestro hogar, aplicado en el campo de la belleza nos puede ayudar a mejorar nuestra piel y también en la reducción de medidas. Si estás en un régimen de pérdida de peso, complementalo con el ozono. Hoy te enseñamos cómo funciona. Las hamburguesas se han reinventado y ahora podemos degustar una amalgama de variedades que van desde lo gourmet hasta lo saludable. Hoy nuestra hueca invitada nos enseñará a preparar algunas opciones muy fáciles de hacer. Información, opinión y entretenimiento. Solo aquí en Noticias de la Mañana. Bienvenidos. Señoras, muy buenos días. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. José Luis Rubanero, como siempre es un gusto, es un privilegio poderlos acompañar mañana, mañana, 9 y 33 de la mañana. Y así, con ese pasito de arriba, ahí está el caballito. ¿Cuál es? El ingeniero de sonido, el señor Lunita. Musicalizador. Musicalizador. Realizador de sonido, sonidista, DJ, ingeniero, productor, montaje de escenario de bass, el señor Lunita. ¡Lunita! 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 Ahí está, está bien. Muy contento, bien. Gracias, Lunita. Muy buenos días. Estamos días jueves, viernes, chiquitos. Un abrazo para todos. Bienvenidos a Noticias de la Mañana, 9 y 34. ¿Se puede peloteo? Un abrazo enorme a todos ustedes. ¿Qué cosa? ¿Se puede peloteo? No, no se puede peloteo. No, no, no. Supuestamente el día. El día, el día. Oye, perfecto, oye. ¿Tú tuviste algún muñeco de chiquito favorito? No, no. A mí de chiquito me decían muñeco. No, yo me tengo peloteo. ¡Venga acá! Proctor, no se puede. Bueno, bueno. Está bien, si te decían, está bien, por algo de ser. Pero tuviste algún muñeco especial. Claro que sí. Hay niños que hasta duermen con sus muñecos. Correcto, con peluches. Supuestamente como para tener una compañía. Ellos se sientan como acompañados con esto. Pero hay... Pero no tuviste, pero dime si tuviste. Claro que sí, tuve un muñequito, un peluchito. No recuerdo el nombre. Un peluchito. Pero un peluchito, un osito. Un osito dormilón. Dormilón le regalé. Así es. Un osito dormilón le regalé. Yo tenía los de Master, los He-Man, Master of the Universe se llama, ¿no? Ajá. He-Man, Skeletor. También tenía los Thundercuts. Los Thundercuts, ok. Tenía a Pantro, a Leona. Leona. Sí, pero no... Un saludo para mi primo Jimmy John Arevalo que está en sintonía, que él se disfraza. ¿Y cómo se llaman los que se disfrazan así? Los Co-Players. Ya, esos de ahí. Bueno, pero así un peluche específico no tenía, no tuve, pero sí hay muchos niños y niñas que tuvieron en su infancia. Y ahora también están de moda unos en especial y en particular. Se llaman los Huggy-Guggy. ¿Cuál? Los Huggy-Guggy. Es el que es el... El que sale así, ¿no? Es así. Sí, es un poco... Un poco tenebroso ese muñequito. Pero bueno, vamos a ver una nota, un video del cual se está viralizando porque están Goucho comprando estos muñequitos. ¿Qué es eso? No, pues ese es el... Ese es el momo, el que es así, todo así. Eso. Bueno, damos la nota a continuación. Papás, alerta. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que está haciendo tendencia entre los pequeños. Este personaje se llama Huggy-Wuggy. Salió de un videojuego llamado Poppy Playtime y es un personaje que está poniendo en riesgo la salud mental de los niños. Les doy un poquito de contexto. Este personaje, Huggy-Wuggy, sale de un videojuego de terror que se llama Poppy Playtime. Realizar primero este personaje. Color azul, afelpado y dientes tan filosos como clavos. Preocupante, ¿no? Durante el juego, los niños tienen que resolver una serie de acertijos y si no lo hacen, Huggy los abrazará hasta matarlos. Aún más preocupante. Últimamente estoy viendo a muchos niños de 4 o 5 años con el muñeco Huggy-Wuggy, el protagonista del videojuego Poppy Playtime. Este videojuego es de terror, por lo que no es adecuado para menores. Cuando algún juguete se pone de moda, la mayoría de niños lo quieren, es obvio. Pero el que lo quiera no significa que lo vayan a tener. Sois los padres los que debéis de poner la norma, no los amiguitos de vuestro hijo. Muchos diréis, bueno, es solo un muñeco, un peluche. Si solo veis eso, estáis normalizando algo que no lo es. Cuando lo normalizan los padres, lo normalizan sus hijos y ese es el peligro. Pero aumenta gravemente el número de niños pequeños que juegan a juegos para los que su cerebro no está preparado. En el momento que eso se normaliza, su cerebro empieza a transformarse. Y cada vez más tenemos preadolescentes menos empáticos. En consulta tengo niños de 9 años con miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a los monstruos, etc. Y cuando les pregunto desde cuándo más o menos tienes esos miedos, todos me dicen. Desde que vi una película de terror, el muñeco de Momo, etc. Papás, alerta. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que está haciendo tendencia entre los pequeños. Este personaje se llama Huggy Wuggy. Salió de un bello de juego llamado Poppy Play. Muy bien, ahí estábamos viendo realmente eso que a muchas personas nos llama la atención, especialmente a los padres. Hace algún tiempo, inclusive, los niños empezaron a conectarse vía internet, vía YouTube, con este personaje, con este muñeco. Muchas mamás no sabíamos, gracias a Dios, mis hijos no lo habían visto, pero por el típico chat del colegio nos empezamos a enterar y a investigar acerca de este muñeco. Que realmente pone, inclusive, muchos retos a los chicos, pero de cosas muy malas. Y después termina ellos, este mismo muñeco, haciéndolos asustar. Es más, abre la boca y tú lo ves y es horroroso. O sea, es un muñeco que no es un peluche querido, bonito y precioso para dormir, para conciliar el sueño, sino que más que nada es un muñeco realmente que te pone retos muy peligrosos. Y por otro lado, faltándole el respeto a tu papá, te dicen, mata a tu papá, pégale a tu hermano. ¡Ay, qué horrible! Póngale a esto aquí, espantoso. O sea, es realmente espantoso. En las principales bubeterías del país, por si acaso, no lo venden. Lo venden en la calle, lo venden como en las islitas más chiquitas, lo venden así porque obviamente en internet y por Amazon, inclusive en Amazon, así es, con un precio muy módico, económico, exacto, muy exequible. Para que digamos que todo, y no solamente es azul, también es el rosado, entonces las niñas piden el rosado. Inclusive muchas veces este mismo muñeco se termina comiendo a sus amigos. Muy bien, que yo no entiendo por qué. Porque las personas también se ponen creativos, bueno, primero que todo, buenos días, amigos televidentes. No, no, no olvidamos de esta ocasión de saludar por la euforia que tenemos en este momento al ver estas imágenes asombrosas, que llama mucho la atención porque es lo que yo venía diciendo. Hay personas que usan su creatividad, usan su ingenio para poder crear este tipo de cosas negativas en vez de crear cosas positivas que puedan ayudar a la humanidad, a la sociedad. Exacto, porque este muñeco, ¿qué es lo que puede ofrecer a los niños? ¿Qué es lo que puede ofrecer a la familia? Nada, nada bueno. Exactamente nada. Porque también los padres tienen que tener mucha atención con qué están haciendo sus hijos, qué están usando, con qué se están divirtiendo. Porque sobre todo, cuando uno compra también un juguete, es para aprender, porque no le compran de pronto libros a los niños. Más didáctico. Hay juegos también didácticos, o si es que va a comprar un peluche, que sea para lo que decía la nena, para conciliar el sueño, pero ¿qué niño va a poder dormir con un peluche así a su lado? Por supuesto, y yo creo, mis queridas amigas, que esto está también en manos de los padres de familia, saber qué es lo que compran a las criaturas, porque ellos son los que tienen la potestad sobre el niño. El niño no puede decidir en ese sentido, o sea, le puede gustar cualquier cosa, puede pedir lo que sea, pero está en la voz del padre y de la madre que tengan autoridad y que digan, esto sí, esto no, eso te conviene o eso no. Investigar inclusive, claro, porque si ya se sabe, incluso explicar a la criatura, ¿sabes por qué no te lo compro? Por eso, por eso y por el otro. Es un muñeco peligroso que más bien te va a incitar a cosas negativas y eso no es para ti, no es para tu edad, no es apropiado. Entonces, yo pienso que el padre de familia tiene la potestad y así sea que esto se haga común y que todos los niños digan, ay, no, es interesante, es bonito, porque eso es la cuestión, ¿no? La moda. De que se contagian de la moda y te dicen y te replican, no, tenlo tú también, porque a mí me gusta, hace cosas interesantes. Y entonces, el niño se ve motivado por lo que le dice el compañero, pero para eso está el padre, para orientar y también están para eso los profesores de los establecimientos educativos que expliquen qué es lo que conviene y qué es lo que no y definitivamente no tenerlo. Pero, Rosita, muchas veces los padres caemos y pecamos de ingenuo, por eso yo te decía, hay que investigar, pero ¿qué es más? Me compran ese peluche azul, mira que dice qué, que lo tiene fulanito. ¿Y tú lo ves bonito? Entonces, bueno, no es bonito. Bueno, no, se ve horrible en el caso de lo que pueda. Así, los dientes así salidos, horrorosos de muñeco. Y muchas veces, inclusive, a veces puede ser como mamá, uno le dice, yo soy de esa, le diría, mi amor, pero es horrible ese muñeco. No, no, yo te lo compro, ese muñeco es horrible. Y no sé de qué se trata y a lo mejor yo investigo y me parece que es más horrible todavía. Entonces, muchas veces pecamos de ingenuo, el niño te dice, mami, mira, cómprame lo que lo tienes fulanito. Y hay que investigar. Esa es la moda. Bueno, ya te lo compro. Todavía a la hora de la hora te enteras de lo que es y es terrible, o sea, es de terror. Entonces, los padres debemos de investigar. Y la moda no es para todos. O sea, puede convertirse en moda, pero no es bueno para nuestros hijos. Los hijos de un compañero nuestro aquí en el canal, por ejemplo, nos cuenta que no podían dormir en la noche los hijos de Sarito, nuestro compañero. ¿Y qué hizo Sarito? Ya votó el muñequito. ¿Qué hizo Sarito? Cuéntalo. ¿Votó el muñeco? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Porque regalarle a otro niño tampoco? Yo hubiera votado quemado los muñecos. Eso sí, yo lo hubiera votado. Es que una, a ver. ¿Regalar a otro niño tampoco? Es que una cosa es que los chicos ven en el internet y no tienen el muñeco. ¿Sí me explico? Ajá. Pero el padre controla. Entonces, el padre controla, les prohibió y ahora sí, a ver, les explica también el padre. No es que no puedes seguir viendo esto porque lo que tú estás viendo es muy malo, no te enseña cosas buenas, no te quita el sueño, te da miedo. Eso no existe, eso no puedes hacer. Es que nena, es que nena, siempre yo digo... Aparte que les enseña cosas terroríficas, más allá del miedo que uno les va a decir a los hijos. Yo insisto. Es que las cosas terroríficas que los retos que le pone a los niños, eso es lo peor, que ahí nuestros hijos están en peligro. El peligro no solamente de que maten a los padres, que es una de las cosas que de repente les piden, sino que también ellos, su vida está en peligro. La vida de otros niños por culpa de estos huevos, que absolutamente no enseñan nada. Por eso es que yo les insisto en que los padres son los que tienen la potestad sobre las criaturas. O sea, no puede ser posible que el niño domine al padre y que le diga, esto por favor, cómprame porque eso es lo que quiero. No, que le explique por qué. Porque incluso luego vienen las consecuencias. El niño va a estar traumado y quién sabe si eso le queda hasta de por vida. Porque desde pequeños es que los niños absorben todo y si ven algo negativo, algo que les asusta, cuando sean ya mayores van a tener traumas en la vida. Y entonces es sumamente importante que se les explique qué es lo que conviene y qué es lo que no y cuáles serían los efectos en un futuro, por favor. O sea, eso es muy importante porque la base es la criatura. Y yo he visto muchísimas personas, lamentablemente, que por un trauma que tuvieron desde niños, ya en la vida adulta, ellos siguieron asustándose por esas situaciones. Y tienen que ir a terapias para lograr superar esa situación tan complicada que les causó cuando eran niños. O sea, es un todo lo que hay que abarcar. Entonces, por esa misma razón, es que el padre tiene que estar viendo, observando, no dejarse llevar por la emoción de la criatura. Porque un padre, como es lógico, quiere complacer a su hijo para verlo feliz. Pero si esa felicidad le dura un momentito nada más cuando tiene el muñeco y de ahí ya cuando empieza a ver todas las reacciones que esto provoca, se va a quedar traumatizado. Para eso mejor no le compre nada. Que sea un niño feliz y tranquilo y no un niño traumado. Claro, bueno, yo también creo que todo en la vida tiene su propósito. Inclusive hasta los juegos, los muñecos. Y sabes que me quedo con las palabras de Rosalena cuando dijo de que hay juegos que tienen su intención y que los padres de familia tienen que poner mucha atención. Porque es verdad, algunos pecan de ingenuos. Pero es ahí el deber del padre informarse en el sentido de que, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando hace algún tiempo atrás salió la moda. No sé si ustedes lo vieron. Este muñeco que era como un pulpito. Que tenía de un lado la cara feliz y del otro lado la cara brava. A mí me explicaron de qué trataba ese muñeco porque, como les digo, todo tiene su propósito. Y este muñeco era para los niños que tienen autismo. Entonces no pueden expresar sus sentimientos. Entonces, como les digo, cada muñeco, cada juego, así como todo en la vida, tiene su propósito. Quizás también tiene su enseñanza. Qué lindo poder comprar este peluchito, que es bonito, que sí tiene su lado feliz también, que es un muñeco agradable. Y que tú le puedas explicar a tu hijo o a tu niño que está en casa. Sabes que este muñeco quiere decir esto, esto y esto. Y te lo regalo. A cambio de que, ¿cómo tú le comprarías ese muñeco del demonio, parece ser, a tu hijo para que duerma? Terrible. Entonces, sí queda mucho en el deber de los padres también investigar, ahondar en el tema de qué trata el muñeco, de qué están regalándole a sus hijos, de qué juego, de qué, de pronto, de cartas. Siempre todo tiene su propósito, siempre todo tiene su porqué. Pero bueno, creo que José Luis también tiene otros comentarios para hacer. Isaac, 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 con ustedes, sin recomendaciones. Sí. Justamente comentando, acotando un poco a sus comentarios, viendo la peligrosidad que ahora existen en este tipo de artefactos o juguetes que son para los más pequeños. ¿Te parece? Yo creo que es la forma. Por ejemplo, mira, ahora venden unos chukis. Ajá. Unos chukis. Por ejemplo, tengo un pana que es Cholucón. Cholucón. Él tiene chukis. Grandoso Cholucón. Y azul. Y va a ser chiquilín. A ver, ¿dónde voy? Ahí tú. Ahí estamos. Y él tiene ahí ese muñeco y todo, pero le habla a los hijos y todo. Yo creo que depende de cómo es el manejo, el teje y el manejo. Dentro del contexto. A mí me parece felísimo ese muñeco. Es horrible, hermano. Con todo el respeto que a él le gusta. Mira eso. El muñeco parece inofensivo, pero mira cómo te abre la boca. Mira eso. Y justamente se lo pone dentro de este contexto tenebroso, que crea miedo. ¿Y cómo puede desde los pequeños crear este hábito? Justamente ustedes mostraron en la noticia de la comunidad estas profesoras que asustaban con una máscara a los niños. Y ellas pensaban que estaban normal, que hay, que porque les estaban enseñando, les estaban haciendo valientes. Esa no es una manera de que creara a los niños. No es una manera de forjar su personalidad con este tipo de juegos. Y ahora. O sea, ahora digo, porque eso justamente está hablando porque hay que respetar. Otra vez hablábamos con la nena. Hay que respetar las eras, hay que respetar la época, la famosísima época de la era de cristal y todo el asunto. Pero son otras cosas diferentes. Son otras cosas totalmente diferentes que antes, por ejemplo, hacían las profesoras y era como normal. que quizás no deberían ser, porque no estaba bien hacerlo eso, ¿no? Porque algunas hacían eso, te alaban la patilla, te ponían maíz en las rodillas, tapillas y todo el tema. Te pegaban la corregla. Y habían profesoras inclusive que te asustaban. Te asustaban así. Ya viene el cuco, te decían, cuidado, ahí en el armario está el cuco. Y era una práctica común eso de ahí. Sí, correcto, sí. Y que hay que respetar las eras. Ahora estamos en otra era totalmente diferente. Bueno, para mí, dentro de mi pensamiento, dentro de lo que yo puedo concebir ante esa situación que estábamos viendo y que ustedes nos mostraron, ver que esos chicos, con una máscara de esta profesora, ¿qué pasaría si a uno de tus hijos tú te enteras de que le están haciendo ese tipo de actividad? Va a quedar con trauma con ese niño. Eso es lo que te decía antes, y disculpe que traiga a colación esto, antes te decía el papá, péguele, si llora, péguele. Eso, el llorón este de aquí, el papá, le decía a la profesora, dele, dele con más ganas, que andas llorando y todo. Por eso te digo, ahora ha cambiado totalmente la situación. Vivimos en otra etapa, en otra época, en otra era totalmente diferente y hay que respetar. Y me parece que eso no está bien. Yo comparto en ese sentido. Ok, correcto. O sea, si quieres te asustar, ándate a la casa del terror. No lo vas a hacer en la escuela. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué están justamente en la escuela? Si no es para instruir y para educar a los niños, no para llevarlo y que los traumen prácticamente. Por eso te digo, eso está mal. A mí me parece que eso está mal. Y bien que hayan sacado a estas profesoras de esa institución, porque a esos niños lo que les va a quedar son traumas. Y próximamente, ¿qué es lo que se viene? Ahora, hay otra cosa que te voy a decir. Hay muchos niños, niñas, menores de edad, que se suben a los juegos mecánicos, a las montañas rusas y todo, a las casas del terror y no pasa nada. No ocurre nada. Pero vamos al hecho de que tú dices que es un establecimiento, una guardería, que no deberían... Eso es cada quien, de cada familia, es individual. Claro. Y salen los niños a veces aterrados y todo, porque los llevan los propios padres. Es como justamente lo que estábamos conversando. O sea, a alguna de tus hijas tú no les puedes obligar a que vayan a hacer alguna cosa. O sea, si una quiere hacerlo bien, si la otra no lo quiere hacer también. Pero no vas a ser en un medio común a que le vas a obligar prácticamente, con este tipo de sustos, con este tipo de crianza, con este tipo de actitudes y personalidades, que no van a forjar absolutamente nada más que crearle traumas a los niños. ¿Sabes qué voy a sacar de aquí? ¿Qué vas a sacar? Por favor, ¿qué? A ver. ¡Ah, chévere, gloranta! ¡Gloranta! Y ya sabía, porque si sientes molestias en la garganta, te arde o te pica y se ha chido. Así es. Para esas molestias te traigo gloranta. Un caramelo con dientes milenarios que te ayudan a calmar tu garganta. Calma tu garganta rápidamente con sus... ¡Nueve sabores! Engibre y era él, ya sabes, prueba gloranta en sus... ¡Nueve sabores! Engibre y era él, y si su práctico empaque el saché con... ¡Cuatro caramelos! ¡Gloranta! Alivia rápido tu... ¡Garganta! Si me sacaste la boñita, ¿no? Michelle Pedicel. ¿El manicure? Manicure arriba, pediquir abajo. El pediquir abajo, manicure arriba. Claro, ya para el matrimonio hay que hacerse el patiquir, el pediquir. El acejiquir, el codiquir. El codiquir. El oxiniquir. El peliquir. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! Ah. El barbiquir. El barbiquir. El barbiquir. El barbiquir. No, cuidado con lo que vas a decir. El nariquir. Todo, todo para... ¡La reina se casa, Emiliana! ¡Se casa! ¡Se casa! Y mañana el programa es especial por eso, va a Portacacito. Faltan pocos días. Pocos días. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Deje su lado, soltería. Y ahora pase a un estado de casería. Yo pensé de cazón. De cazón. De cazón. De cazón. De cazón. De cazón. No, un pequeño corre comercial, pero voy a regresar a las noticias de la mañana. ¿Qué cosa? ¡Y ahí es igual! ¡Jala, jala! ¡Vamos, Emiliana! ¡Véjate, Emiliana! La voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Estamos de vuelta, amables televidentes. 9 y 57 de la mañana y tienes que festejar junto a Eta Fashion, su aniversario futbolero en su tiempo extra. Este sábado 15 de octubre, solo hasta las 3 de la tarde, encuentra toda la tienda de moda y hogar con descuentos del 20%. Además, si tú compras, la realizas con tu crédito directo, exactamente tu compra la empiezas a pagar desde enero del 2023. Y además la puedes diferir hasta 24 meses. No te pierdas los mejores precios y el descuento en tiempo extra de Eta Fashion. Muy bien, y de aquí nos vamos, mi querido productor. ¿Qué me dice? Nos vamos donde Isaaccito, que tiene acá, indudablemente... ¡Véjate para acá, mi querida nenita! Acá. Hola. Vamos con Isaaccito porque... ¡Hola! ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno, se les da la... Oye, Isaaccito. Escúchame, escúchame. Isaaccito tiene, ¿Ven, una...? ¿Los dedos? No, una hamburguesa. Artritis. ¡Uy, me gusta esta canción! ¡Súbela! ¡Vamos, llueve! Cargale de paso y seguido. ¡Vaya! Preparándolo para el matrimonio de... ¿Esta canción buena? Mi mujer me dice que tú soy un putiste. ¿Los niños se le dicen al cantado, no? No, no, no. ¿Tenés que... ¡Oye! ¡Está dentro, Zinda! ¡Vaya! Bueno, voy, dice... ¡Tres, dos! Una vida de perros, vida de soltero, yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo. Una vida de perros, vida de soltero, yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo. ¡Vaya! 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 Es que me puse tacos más altos. ¡Vaya! 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 Con razón, con razón. Pero yo estoy seguro que antes de diciembre va a estar bailando acá. Sí, yo también. Antes de la vida final. Y no para la fiesta final de año. Es conmigo. Si no bailes, ahí también subimos unas fotitos o unos videos cuando bailan el matrimonio. Y ahí también yo voy a ir hasta abajo. Hasta abajo. Y después yo no puedo ir hasta abajo. ¿Y usted ya está preparada? Sí, sí, sí. Arriba la mano. La licenciada, sí, pues. Vamos, vamos, licenciada, vamos. Hasta abajo. Hasta abajo. Ay, yo no entendí. La pregunta es... Escucha, escucha, la pregunta es... ¿Qué te pasa? Estoy mal. Esaacito. Estará preparado para el baile. Esaacito. Sí. No, no lo... ¿Era con Úrsula? ¿Era con Úrsula? Uy, lo quiero saber eso. O sea, hay que ver si... Porque tiene la agenda muy apretada, también siempre he dicho ella, ¿no? Entonces hay que ver si... Oye, ¿y será la próxima? Pero yo nos invité a los dos. ¿Será la próxima boda de la Isaca? La de Isaca con Úrsula. ¿Será la boda de Isaca con Úrsula? De 2024. Sería lindo. Pero que nos invite. ¿Y el Ramos? ¿Van a la otra? ¿Van a la otra? Uy, te va a poner bueno, ¿eh? ¿Qué te gustaría esa, Isacito? Oye, me tenés. ¿Te gustaría casarte o no? A ver. Por favor, pues. ¡Eee! Uy, me tenés que hacer más esta pregunta. Nosotros, nosotros... Por favor, ahora. A ver, aguant, un ratito. ¿Sí me abrió Lunita el micrófono, no? ¿No abramos? Sí, pero... ¿No abramos? ¿Por qué no me abre el micrófono, Lunita? ¿Qué está pasando? ¡Ay, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¿Para qué apareció con la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado que el presidente te hace pedir disculpas a nadie. Exacto, es correcto. Amigo, ¿tú sabes qué es? ¿Cómo se muere? ¡Se puso rojo! ¿Eh? No, no, lo pusiste nervioso. Está rojito, míralo. Oye, que tú sabes que ya próximamente te puede estar por ahí rondando en res. Bueno, no, no, no. ¿Te vas a casar con un púnsula? Sí, no, no. Como dice un viejo y conocido amigo que ya no está aquí, que está... ¿Quién sabe dónde? ¿Quién? Lo que... Lo evidente no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Y un novio que sí, pues, hermano mío, por favor. ¿Cuándo te vas a casar con un púnsula? Eso no lo sé. Dejando responder, oye, porque entre el vestido, la cuota... Son 500 latas de vestido. Tengo que trabajar un par de años más todavía para conseguir un... ¿Por de años? Ya vamos a estar viejos, no sé. No, no, no. Si no, 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 me duele estar las rodillas cuando bailo. No, 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 no. Bueno, pero... ¿Qué le damos la chance ahí para responder? Bueno. Por acá metí 500 latas ya, pues... Ya, pues... Dale suave. Poco a poco. Hoy no íbamos a hacer una cajita en común todos para darle envidio. No, no, no. Regalos personales e intransferibles. Sí, ¿verdad, amiga? Pero con cartita y con un mensajito. No me entiendes. Está muy sencillo la vida. Bueno, señores. Mi querida Rosalena. ¿Qué pasa? Ven acá, Rosalena, ven acá. Ven, ven que no te vamos a hacer bailar. Está bien. ¡Vamos, Rosalena! Estoy más emocionada que la andaba. Una rosita bella. Mira, yo voy a estar con mi teléfono así, mira. Así. ¿Ya? Ahí va a bailar al decimulo. Y lo mostramos en lo que hice a la mañana. Es más, vamos a hacer otras cámaras con la Elena. Así que no... Así es, prepárense. Bueno, ¿qué quieres decirlo? Y con José Luis, el chilecito para lo que baile. Ya le... Vas a bailar. Vas a bailar, vas a bailar. Te voy a dar las cosas. ¿Qué me estás diciendo? Oye. No es tu boca. No es el regalo. Oye, no, 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 no. No es tu... No, pero no... O sea, lo que estábamos diciendo como que... Sí, ah. Es el regalo. Es el regalo que yo fui a ese novacán para el matrimonio. No, no, no. Es la cuota. La cuota dice que... Es la cuota que viene a lo... No, no, no. Lo que es que nosotros inicialmente lo que queríamos hacer es poner entre todos y luego poner un sobre y entregárselo a la novia para que se haga una suculenta. Entiendes. Pero no, ya después lo vamos a hacer normal. O sea, cada cual lo va a poner. Sí, con él. A mí me gusta su presencia. Es lo más importante. Real, no, eso es lo que me tazca. No ha dicho nada. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Pero también es importante. Yo estoy feliz con su presencia. Pero bueno, si alguien quiere igual también dar detallitos para mi futuro hogar con Alejandro, pues bienvenido. Bienvenido. Lo más hermoso, mi querida Emiliana, es que te veo bastante bien, radiante, que estás feliz. ¿Por qué nota que estás expresada con los besos? Pero es muy chau. Y eso que, a pesar de que esto genera bastante estrés. No se imagina lo que es. O sea, es estresante. Ustedes aquí me ven, ustedes aquí me ven porque yo amago, sonrío, feliz. Pero no se imaginan lo que es organizar un matrimonio. ¡Oye, qué pasa Alejandro! ¡Oye, qué pasa, Alejandro! Escúchame, me lo sale del programa y empieza a mandar audios a las pobres weas y grandes de 10 minutos, pobre mujer. Sí, así. Bueno, pero antes te desimula súper bien y se te ve regia y vas a ver que ese día vas a estar... Y todo va a salir bien. Así es. Dejo que todo fluya. Te damos las buenas dudas, te queremos ver así. Nos vamos con la madresa. Así ve. Bueno, vamos a ver acá. Yo les quiero mostrar esta cocina porque está espectacular, está de los dioses, está de... De quechecheche, para chuparse los dedos. Y aquí me encuentro con las hamburguesas de Rose y mi querida Lorena. ¡Qué lindo! Aquí estamos. Y Richard también. Lorenita, acá está. Oiga, nosotros también tenemos aquí en otro canal a nuestra Lorenita, por si acaso. Bueno, ya somos dos entonces. Ya son dos entonces. Perfecto, entonces muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la mesa? Tenemos unos platos espectaculares y una hamburguesa, pero que son de... ¡Ay, Dios mío! Claro que sí. Están para chuparse los dedos. Claro que sí. Estamos con la hamburguesa Smashed, que viene doble carne y bañada en queso. ¡Qué rico! Tenemos la manaba, que es especialidad de la casa. ¿Por qué la manaba? Porque tiene sal prieta, maduro, huevo y queso manaba. Ah, pero la sal prieta, entonces es el que la toca especial manaba. ¿Oiga acá? Esta de acá es una hawaiana, tiene una salsa especial de piña y viene bañada en queso, con salami y su respectivo madurito. Perfecto. Es una burger crispy, pechuguita panada, con su maduro y con su jamoncito. Pero el día de hoy venimos a preparar una hamburguesa, no, bueno, es un sándwich, ¿no? Es un sándwich, sí, es un clubhouse. ¿Cómo se llama? Clubhouse. Clubhouse. Sí. ¿Por qué clubhouse? Porque tiene una pechuga frita, una pancito, tomate, lechuga, jamón, quesito, tocino. ¿Y por eso se llama clubhouse? Sí, es como un sándwich. Ah, ya, pero ¿es un club o por qué se llama? No, en este momento vamos a hacerlo en un sartén. Ah, ya, 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 ya. Bueno, eso nos vamos a preparar, aquí mi amigo Richard está para ayudarnos a preparar este riquísimo sándwichito. Sí, un sándwichito. O sea, ¿en qué comenzamos? La pechuga. Ok, empezamos con la pechuguita, ponemos ahí la salsita dentro de la pechuguita, comenzamos, eso se le llama, ¿cómo? Cuando uno pone la salsita de la pechuga, adobar. Ah, sí, adobar. Bueno, comenzamos a adobar, entonces la pechuguita, ¿qué le estamos poniendo en este momento? Pimienta. Pimienta. Un toquecito de pimienta, sal y al sartén. Yo he escuchado que en muchas ocasiones uno pone adobar y la mete a la refrigeradora para que adquiera mayor saborcito, ¿no? Sí, un sabor más especial para que se ajuste al pollo. ¿Y las dos son válidas? Sí, las dos. Ah, ya, perfecto. Puedo hacerlo de esa manera o puedo hacerlo directo como lo estamos haciendo. Ok, entonces nosotros seguimos allá preparando el pollito. Ahora, después del pollito, ¿qué es lo que viene? Ya, después hay que poner el pan en el platito. Ok. Y ahí vamos poniendo las salsas, el quesito, el tocino y el jamón, y se va armando. ¿Y cómo así se puso este emprendimiento? Bueno, este emprendimiento salió hace como cuatro años atrás, cuando estaba embarazada. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Uno, y ella se llama Rose. ¿Rose? Ay, niña. Sí, es bebé. Ay, qué linda. ¿Tiene cuatro añitos entonces? Sí, cuatro añitos. Perfecto. Entonces iniciamos esta locura para ver... ¿Y él es su esposo? No, él trabaja conmigo, él es mi chef. Uy, le metí la parte. No, no, no. Entonces, saludos para el esposo de Lore. Ya, ok. Nosotros iniciamos esto porque queríamos darle otra caracterización a la hamburguesa. Ok. Con más ingredientes, no la típica hamburguesa con pancito, sino que le metimos maduro. ¿Maduro? Sí, maduro. Pero nuestras hamburguesas, todas las de Rose Burger, llevan maduro. Muy innovador eso, ¿no? Tienen que probarlo, son muy buenos. No, no, es que lo vamos a probar. Una vez que se vayan a alcohol, ya me mató una hamburguesa por ahí. No se preocupe, ahí está ahora. Oiga, y ahora, ¿cuántos años tienes? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años estamos con el local. ¿Dónde están ubicados? En Sousas 2, en la calle principal de Roura. ¿Qué? Sí. Ahí nos pueden encontrar. En redes sociales también creo que nos pueden, ahí está, Rose Burger, ¿no? Sí, estamos en redes sociales como Rose Burger, en Instagram y en TikTok. ¡Qué lindo! Tenemos 80 platos diferentes en el menú. Son 21 hamburguesas con las que contamos. ¡Qué lindo! Para todos los gustos, para todos los sabores, tenemos alitas, tenemos papas. Bueno, esta es la papa brava de nosotros, que es la especialidad de la casa. Espectacular, esa papa brava. Seis libras de papa. Seis libras de papa. Seis libras de papa, viene con su... Pero ahí pueden comer más de cuatro personas, pues, entonces. Comen ocho personas. ¡Ocho! Ocho personas en realidad. O puede ser, esa es la mega grande o una pequeña que también, que pueden comer cuatro. Pueden ir entre amigos, el día de su cumpleaños, aniversarios, pueden celebrar. ¿Y tiene promociones a sus, ¿no? Claro que sí, tenemos muchas promociones en Rose Burger. ¡Qué lindo! El que va, se va contento. ¿Aspiración es crecer y hacerse mismo? Claro que sí. En la empresa macro, ¿no? Claro que sí. Este emprendimiento, gracias a Dios, lo mantenemos hace cuatro años y esperamos expendernos más. ¿Su inspiración? Mi hija. ¿Su inspiración? Dios y su hija. Sí. Por ella hace todo esto. Claro que sí. Y mándale un saludo a su hijita. Bueno, mi amor, que yo sé que me estás viendo y ahí estás en el canal. Te mando un besazo. ¡Qué lindo! Bueno, nosotros seguimos acá preparando el riquísimo pollito. Sí. Ya mismo vamos a emplatar, vamos a poner el pancito y seguimos con los siguientes pasos de este espectacular sánduche. No se despliegue para que pueda aprender este riquísimo sánduche. Clubhouse. Exactamente. Clubhouse. Muy bien. Ahora vamos a la mesa del poder de la información. Ahora, mira, Fernando. Déjeme decirle que en lo internacional, por ahí, estoy escuchando que ya, bueno, declararon sus preferencias y lo invitaron a todos los vientos. ¿Usted sabe de quién se trata? Se quedó así como que, ah, yo me quedé también así, ¿qué? Emiliana, cuéntanos de quién se trata. Queremos saberlo todo. 10 y 24 de la mañana y seguimos aquí con mucho más en Noticias de la Mañana. Y quiero decirles que el Ecuador tiene un fruto secreto que es capaz de enamorar al mundo. Y es el don del progreso de muchas familias. Mira, qué lindo mensaje. Este fruto secreto está mezclado en cada taza de Don Café. Por eso, hoy, date ese gusto de sentir el gran café que levanta, por supuesto, al Ecuador, a todos los ecuatorianos. Porque Don Café siempre va a ser lo mejor en tu desayuno y en el resto de tu día. Eso es lo mejor, Don Café. Ahora sí, chicos, queremos nosotros siempre conversar sobre temas importantes, temas interesantes y sobre todo sobre nuestra salud. Porque cada vez va aumentando mucho más el índice de cáncer de mama, que es por el cual sufrimos siempre las mujeres. Así que por esto, hemos hecho una nota para que usted también pueda instruirse mucho más. Se acerca el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y nuestro objetivo siempre será sensibilizar a la población con un mensaje clave. La importancia de la detección a tiempo con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, el autoexamen mamario cada año a partir de los 18 años. Si una paciente es regular, pues 7 días después de la menstruación. Y si es irregular, tienes que coger un día al mes. Realizarse exámenes clínicos cada año. Realizarse una mastografía a partir de los 40 años. Y un método de prevención innovador, único en el Ecuador y con resultados inmediatos, es la resonancia magnética de mamas. Han habido estudios en donde se sometieron a mujeres predispuestas a tener cáncer de mamas. El mismo día, a los tres procedimientos, al estudio ecosonográfico, al estudio con mamógrafo y al estudio de resonancia magnética. Y los resultados, que era que de este 100% de mujeres que se sometieron a los tres exámenes y que tenían BRCA1 y BRCA2 positivo, el 77% fue detectado con la resonancia magnética de mamas, versus el 34% del mamógrafo y el 33% del eco. Ofrece varios beneficios que hacen que su nivel de eficiencia sea muy elevado. El sistema de los cortes, de alta definición, y aparte de que este es por magnetos, aquí no hay radiación. Pero hay un público más recomendado para someterse a este proceso. Pacientes que tienen antecedentes patológicos familiares, pacientes que han dado positivo al BRCA1 o BRCA2, pacientes que tienen prótesis de mamas, pacientes con mamas densas, y pacientes jóvenes que quieren hacerse un examen ya que no están sometidas a radiación. Fue muy buena, muy confortable, me estaban apoyando, escuchaba música. La máquina te dice cuándo ya va a empezar, cuándo ya termina, es muy cómoda. ¿Cuánto tiempo estuviste en la máquina? La verdad es que no sentí el tiempo, porque sí sentía que la máquina decía, en cuatro minutos va a empezar, cuatro minutos termina, pero de ahí estuvo muy bien. Informó Emiliana Valdés. Muy bien, y para ahondar más este tema, estoy el día de hoy con Elena Tolosano, ella es canciller de la Universidad Boliviana del Ecuador, y también con la doctora Elena Orellana, ella es obstetra del Centro Médico ASOMI. Bienvenidas a nuestro programa, qué gusto que estén con nosotras. Y bueno, pues ahí estábamos viendo la importancia de hacernos el autoexamen, de la mamografía, del eco, resonancia. Doctora, ahora hay muchas opciones para realmente detectar a tiempo un cáncer de mama, ¿verdad? Así es. Nosotros recomendamos de manera mensual lo que es la autoexploración en casa, pasos sencillos, claros y precisos con las pacientes. Pero, ¿por qué molestamos, insistimos tanto con este tema? Pues realmente, año a año, hemos identificado una cifra alarmante. Del 38.2%, de 100% de pacientes, hemos detectado un cáncer de mama. ¿Y de esos rangos de edades? Ya, los rangos de edades varían. De 18 a 64 años, como una media, un estando. Claro. Pero también tenemos que de ese 38.2% diagnosticado, el 10.9% de una población de Sermí termina falleciendo por cáncer de mama. Por eso hemos traído estos sencillos pasos, si usted me permite. A ver, usted nos va a enseñar a hacer una autoexploración. Así es. Ok, antes de hacer el ejemplo de esto, Elena, usted cuénteme acerca de la luz rosa. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros somos de la Universidad Bolivariana del Ecuador, que está en la ciudad de Durán. Entre las campañas, nosotros creímos necesario hacer esto de la luz rosa, ¿no es verdad? Tomando en consideración dos parámetros. Que el 30% de los conductores somos mujeres. Y que pasamos mucho tiempo nosotros frente a un semáforo, ¿no es verdad? Mucho tiempo de uno. ¿Y qué es lo importante o qué es lo que nosotros queremos enfatizar contra la luz rosa? Que el mismo tiempo que toma el cambio de semáforo, es el tiempo que nosotros nos podemos hacer una exploración. En esta campaña estamos contando con la Comisión de Tránsito. Inclusive, esta campaña comenzó el 3 de octubre, donde en la calle Amazonas de la ciudad de Durán, y con la ayuda de la Comisión y con la ayuda de Yasomi, por una cantidad de horas, por cinco horas, se convirtió en semáforo, ya no era la luz roja, era la luz rosa. Para hacernos a nosotros recordar que nosotros tenemos obligatoriamente que hacernos esa exploración. Y en ese día, pues no solamente se le dio la información a los conductores, sino también a la gente que estaba deambulando por allí. Ahora, también es algo muy importante, que yo escucho que el cáncer de mamas es para las mujeres, que el cáncer de mamas es para las mujeres, pero los hombres también tienen cáncer de mamas. Y ese punto también no se toma, ¿sí? Entonces, hombres también pongan atención que ustedes también se tienen que hacer esa exploración, porque ustedes también, claro que en menor número, pero también son propensos a sufrimos cáncer de mamas. Perfecto, muy bien. Entonces, en este momento, ahora sí, doctora, vamos a proceder a que usted nos enseñe cuál sería la autoexploración correcta que nos podríamos hacer las mujeres justamente en esta luz roja. Porque nos dice Elena, pase nomás, nos dice Elena que justamente demora el tiempo en que tarda en cambiar la luz roja a verde. Entonces, ¿cuál sería, doctora? Ya, perfecto. ¿Qué siempre nosotros debemos explicarle a una paciente? Primero, que debe ubicarse frente a un espejo donde pueda visualizar su imagen. Segundo, le vamos a explicar a la paciente que por favor levante las manos y las coloque detrás de la nuca. Ayúdame, por favor, con eso. Muy bien. ¿Qué me tiene que llamar la atención en este momento? Lo voy a hacer en mi casa sin blusa y sin sostén, por lo tanto voy a ver el color de mis mamas. Si yo veo que una mama me llama la atención porque tiene un color rojizo o la textura de mi mama tiene similitud con la cáscara de naranja, eso ya no es correcto. Ok. ¿Qué también me permite? Ver si una mama está aumentada de tamaño. Siempre, por lo general, hay una mama ligeramente aumentada de tamaño. Pero me llama la atención cuando este tamaño es mayor. Que también me permite ver la presencia de bultos, si la mama está, vamos a encontrar lo que son secreciones, ver si el persona está invertido. Aparentemente he visualizado todo y nada me ha llamado la atención. Ya, tengo una pregunta. Antes se nos decía que debimos hacernos eso en la ducha, o sea que ya no hay que hacerlo en la ducha, sino frente a un espejo. De preferencia siempre al espejo, porque yo en la ducha solo palpo, pero al estar al frente de un espejo yo puedo ver cambios, que es otro de los cambios que nos llaman la atención. Si es por sí, el color de las mamas, son visibles las venas, pero si yo veo una vena bien brotada. Ah, como en las manos, digamos. Como en la mano, como en los tendones de la mano. Oye, ¿qué está haciendo que esa mama se vuelva a bascular? Eso no es normal. Ah, ok. Entonces todo eso lo hago con compañía del espejo. Ok. ¿Sí? Ahora, coloco mis dos manos a nivel de la cintura, ayúdame, y te inclinas un poquito hacia adelante. Eso es que también me permite a mí ver en el espejo, si una mama cuelga más que la otra. Así confirmo si hay una masa dentro de la mama que esté generando ese cambio. Ah, ok. Sí. Si cuelga menos quiere decir que hay peso y que hay algo que no está bien. Algo está haciendo que esa mama cambie su tamaño. Luego de eso voy a colocar una mano detrás de la cabecita y con la otra mano voy a proceder a revisar a nivel axilar. Uno de estos bultos a nivel de cáncer de mama se pueden desarrollar a nivel axilar. Los ganglios. Los ganglios. Perfecto. Entonces, movimientos circulares. Perdón, déjame poner de este lado. Con movimientos circulares yo voy a revisar. Movimientos circulares, movimientos circulares. Si yo no siento absolutamente ningún cambio, procedo con la mama. ¿Cómo van a ser estos cambios a nivel de mama? Nosotros siempre recomendamos de forma de una espiral. Ahora, yo no solo paso mi mano, sino que voy con movimientos circulares para palpar cualquier bulto o anormalidad. Y así mismo pregúntale a la paciente, ¿tiene algún dolor donde la estoy palpando? Sí, no. ¿Es doloroso? No debe doler. O sea, si encuentro algo, ¿debe doler o no? Claro, si la paciente tiene alguna masa, alguna lesión y al explorar voy palpando y la paciente se queja de dolor, ¿qué está pasando para que esa mama esté doliendo? Ok. Entonces, esta mano me la pones hacia atrás. Muy bien. Hacia atrás, por eso. Entonces, yo reviso. Hago la mama hacia un lado y voy con movimientos circulares. Ok. ¿Dónde yo termino? Como la dirección del reloj. Claro. Ya. En forma de espiral. ¿Dónde yo termino? Termino a nivel del pezón. Ok. ¿Cómo yo voy a revisar el pezón? Para hacerlo claro, como si fuera una espiral. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y los lateral. Ya. ¿Para qué revisamos esto del pezón? Para ver si sale una secreción. Una secreción. Ajá. Si a mí me ayuda a salir una secreción y yo digo, bueno, existe la posibilidad de un embarazo, puede ser la prolactina, yo estoy generando mis primeras leches. Ok. Pero si yo no estoy embarazada y comienza a salir una secreción como de pus, sangre, eso es malo. Otra alerta. Otra alerta más para acudir al médico. Entonces, reviso de arriba a abajo, de izquierda a derecha y lateral. Si no pasó nada, repito el mismo procedimiento con el otro lado. Y no me moré más de un minuto. Exacto. Ajá. Perfecto. Muy bien. Entonces, es en la dirección del reloj. ¿Y qué días lo hacemos? Dependiendo de la paciente. Si es una paciente que ya sabe que antes de su menstruación son dolores, va a tener un resultado anómalo. Sí, un resultado normal. De preferencia, después de la menstruación, unos cuatro días yo puedo hacer mi menstruación. ¿Y si es una mujer que ya no menstrua? Ya, si es una mujer que ya no menstrua en cualquier periodo. Ok. Sí. Pero esta mujer que no menstrua es, vamos a decir, es más riguroso el control que ella tiene a partir de los 40 años. Ok. Por lo general, si nosotros le preguntamos a una paciente, ¿te has hecho sus controles? No. No. Ya, ¿te hiciste tu primera mamografía? No. ¿Eco de mamas, por lo menos? Tampoco. No. Ya. No hay que descuidarse, mujeres. No hay que descuidarse. Por lo menos una vez al año hay que hacerse mamografía, papa Nicolau, un eco y también un examen de sangre es importante, ¿no? Dependiendo de los antecedentes de las familias. Así es. De sintometría ósea también para ver cómo estamos con la... ¿Cómo se llama? Con los huesos, ¿no? Es importante. Muy bien. Muchísimas gracias a las dos, Elena, a la modelo también el día de hoy. Bueno, algo importante en lo de la... lo que van a hacer en ASOMI. Ah, perfecto. Nosotros tenemos la campaña de luz rosa. Ajá. Y por lo tanto, a partir del 14 de octubre al 19 de octubre, de manera totalmente gratuita, el centro médico ASOMI estará brindando lo que son exploraciones mamarias. Ah, ya, perfecto. De 8 de la mañana a 4 de la mañana. ¿Hombres pueden ir? Por supuesto, la población de cáncer de mamá en hombre es del 1%. Perfecto. Pero existe el cáncer de mamá. Claro, por supuesto que existe. Entonces, hombres y mujeres pueden asistir de manera gratuita. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más de nuestro programa con Isaac. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por esas recomendaciones importantísimas. Ahora, por favor, quiero preguntarles algo. ¿Ya probaron los nuevos jabones mascarilla de BioClean? Déjenme decirles que son los únicos jabones mascarilla que colocan el puma en tu rostro y los dejas actuar por 10 segundos. Los jabones BioClean tienen más concentración e ingredientes activos para un mejor resultado. No contienen grasa animal ni coloratas artificiales. Más carbón activado, menos puntos blancos. Más arcilla, menos puntos negros y más limón, menos exceso de grasa. Si quieres tu piel limpia o despeja, lo sabes. Jabones, mascarilla, BioClean. ¿Por qué BioClean? Ahí me enfocas. Es otra cosa. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más temas. La ozonoterapia. Un tema importante para tratar. No te despegues del primer canal del Ecuador. RTS, Noticias de la Mañana. Ya regresamos. Muy bien, vamos a continuar con más de nuestro programa con excelentes recomendaciones. Por supuesto, porque los uniformes del colegio te pueden durar más tiempo con deja cuidado superior. Que detiene los tres signos del envejecimiento porque tiene bioenzimas de cuidado que eliminan las motas, restauran las fibras y reviven los colores. Por supuesto, eso solo lo vas a lograr con deja. Ah, ahí está. Vamos a continuar con más de nuestro programa, mi querida Emi. Seguimos contigo. Ay, que sexy. Por favor. Seguimos contigo, Emi. Aquí estamos con la doctora Carol Bando para ver este tema tan interesante que es de la ozonoterapia. Porque también nos dicen que nos ayudan a reducir también medidas. Por eso tenemos aquí nuestro modelito y su asistente que atrás que nos va a estar también ayudando. Doctora, bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Emi. Gracias. Buenos días. Aquí en mi tema voy a hablar sobre ozonoterapia para reducción de medidas. Ajá. Empecemos, ¿qué es? Porque hay muchas personas que también desconocen el tema y me incluyo un poquito también, ¿no? Claro. El ozono posee tres átomos de oxígeno que ayuda a lo que es el proceso de catabolización de las grasas saturadas en convertirlos en hidrofilos. A su vez, metaboliza más rápido las grasas. Ok. Combinado con otros tratamientos. Ok. Aquí tenemos a la modelo. ¿Y qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo empezamos con el tratamiento, con el proceso para poder trabajar esas medidas y reducirlas? Claro. ¿Cómo vamos haciendo? En ese proceso vamos a higienizar la zona, a tratar. Usted cuéntanos nomás, Carol, ¿ya? Claro, claro. ¿Cómo se empieza? Vamos a mostrar un poquito el abdomen de nuestro paciente. Usted ve que tiene un poquito de tejido graso, ella también hace deporte y todo nos ayuda. Usted sabe que a su vez también es paciente. Es un complemento, ¿no? Claro, la dieta, los ejercicios. Ya. Entonces vamos a... Primero entonces le ponemos alcohol. Claro. Ya, ¿qué es lo que hace que la zonoterapia trabaje en estas medidas? O sea, ¿por qué es que reduce las medidas y si es que también tiene de pronto otros beneficios o otras cosas en las que puede ayudar? Claro, tiene otros beneficios múltiples, por ejemplo, en lo que es revitalizar la piel, la rujo ENS, activa la circulación periférica, ayuda también a la cicatrización de heridas, la nea, la ospecia, estímulo malcolar. Sí, se puso más en auge en esto de lo que es que tuvimos la pandemia, porque es bactericida y fungicida, así fue así. Entonces todo eso le va a ayudar a la persona, al organismo, aparte de reducción de medidas, imagínense, es completo el servicio que nosotros tenemos en Dermocenter. Ok, pero mira que también se funciona mucho con el tema de salud y con el tema de belleza, o sea, ahí es donde inyectan prácticamente la zonoterapia, ¿verdad? Correcto. Ok, me dicen que ya vamos a empezar con, son inyecciones, ¿verdad? Sí. Ok, ahí tienes que, me imagino que estar bastante concentrada para poder, aunque ya es tu día a día, me imagino, ¿verdad? Exactamente, igual te voy a hacer oler el ozono, que es un gas, tiene un olor a acre, que es como el olor de las chispitas de los circuitos electrónicos. Sí, sí tiene un olor peculiar. Ajá. Ajá. Ok, y me dices, ¿de pronto esto aquí duele o no tiene dolor, no hay alguna sensación molestosa? No. Siempre le indico al paciente respirar, son unas microagujas. Está relajada, la paciente yo la veo relajada. La verdad es que me imagino que también ya se ha hecho otras sesiones antes que ya. Claro, sí. No tiene ningún tipo de inconveniente. Es nuestra paciente VIP en Dermocenter. Así la veo feliz con su tratamiento. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Media hora, media hora. Igual va acompañado, como le dije, con otros equipos para mayor eficacia, mayor eficacia en el tratamiento de reducción de medidas. Aparte de la alimentación, aparte del ejercicio, que es muy importante también para la vida saludable, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros equipos que se complementan que el paciente también debería de tomar, no? Claro, de los tratamientos que tenemos en Dermocenter, tenemos un tratamiento focalizado de alta potencia y terminamos con ozonoterapia. La ozonoterapia la realizamos dos veces a la semana, no más. Y vamos a alternar, voy cambiando lo que es carboxiterapia, mesoterapia, hidrolipoclase. Todo con terapia. Exactamente. Si es terapia, si escuchas el término terapia, porque es bueno. ¿Cuántas son las medidas que uno puede llegar a bajar? Porque muchas mujeres también estarían preguntando eso de ahí, porque si uno quiere bajar medidas, me imagino que sí quiere haber un cambio bastante notorio. Claro, por ejemplo, en mi equipo de Mantus, estar, reduce de 3 a 4 centímetros. Y con la ozonoterapia va diariamente dejando. Lo que es ozonoterapia de 6 a 15 sesiones. Ok. Dos veces a la semana. Ya, perfecto. Ahí vamos realizando. Primero hay que hacer la evaluación para indicarle... ¿Y es para todo tipo de público o hay algunas personas, pacientes que deberían de tener cuidado con este tipo de procesos o puede hacérselo cualquiera, persona? Para todo público, desde los 15 hasta los 70 años. Ay, muy bien, perfecto. Sí. ¿Costos, doctora? Ahorita está oscilando desde 30 a 50 dólares en la sesión. Ah, ok. Yo me imaginaba ya pasando los 100 dólares, ¿no? Perdón, antiguamente sí. Era muy costoso la terapia. Ahorita ya está accesible al público. Y una persona, ¿cuántas sesiones necesita para bajar de peso? ¿Una con una basta o sí hay que hacer algunas? Sí, ajá. De 6 a 15 sesiones. Ok. Dependió también el caso. Me imagino que se valora la persona, ¿verdad? Por ejemplo, ella solo necesita 10 sesiones. Ah, ok, ok, perfecto. ¿Y usted para que vaya a nuestro centro? Yo cuándo necesito. Ya me verá por ahí, doctora. El doctor, doctor. Me gusta porque como ustedes están viendo, pues es un proceso que no tiene dolor. Yo la veo, la verdad, la paciente es sumamente tranquila. Créanme que aquí yo la noto como que no pasa nada. No pasa nada. Si tuviera micrófono lo podría decir, pero en realidad la veo muy tranquila. Claro, incluso para brazos. Ah, ok, pues es para cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Papada, a veces tenemos. Papada también. También pómulo para afinar. También lo combino con las otras terapias. Listo. El brazo, los flancos, todo. Hombre y mujeres. Listo. Chiqui, para que también te vengas a hablar con la doctora que te trata, de que vas a quedar papelito. Chicos, nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más. Aquí en Noticias de la Vida tenemos muchos temas más, así que no se despegue. Ya venimos. Noticias de la mañana llegó a ustedes. Gracias al nuevo Deja. Así es, el nuevo Deja. Cuidado superior para que sus prendas, la mía, la de todos sus hijos y de toda la familia estén siempre muy bien cuidadas, sin botas y sin pelusas. ¿Cómo? Con el nuevo Deja. Cuidado superior. Seguimos con más de nuestro programa con Emi. Chicos, acá estamos. A todos. Bueno, cuente, a ver. A ver, ¿qué vamos a comer? A ver, sí. A ver, sí. Muy bien. En este momento les voy a presentar el Clubhouse que ya se terminó. Ay, qué rico. Exactamente. Está ya armado todo con su salsa de queso, su jamón, su huevito y todo. Este fin de semana vamos a tener unas supermeras promociones, así que los esperamos. Todos están invitados. Gracias. Por la papada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De que la gente vaya? Estamos ubicados en South C2, en la calle principal Rambas, frente a South C7. Nuestro número de teléfono es 096-255-1084. En redes sociales nos puedes conseguir en TikTok y en Instagram. Qué lindo. ¡Rolls Burger! ¿Cómo te pueden seguir en Comercio con Amigos? ¿En Génez? ¿Cómo te pueden seguir? En TikTok y en Instagram. ¡Rolls Burger! ¿Por qué? Bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lobramos! ¡Los queremos! ¡Los vamos así por qué! ¡Ay, sí! ¡Mañana! ¡Mañana no se puede perder! ¡Chau, chau! ¡Se ven tan duras que no me importa si son naturales!